Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1. James Talent Agency y Pompies presentan Miss Imagen 2011 Fashion Night. Conoce a las aspirantes a la corona luciendo lo último de la moda de Chick Bell. Y en el mix DJ Vikingo. Sábado 11 de junio, Club Caramba. Y recuerda, la fiesta sigue hasta las 4 de la madrugada en Paisa Grill. Vota por tu chica favorita en Miss Imagen.com ¡Suscríbete al canal!